Queremos que se mejore la adaptación de productos y procesos a las exigencias del mercado global y que se acelere los procesos de innovación en las cadenas agroalimentarias y forestal. El Grupo Popular pide, a través de esta iniciativa, poner en marcha el Observatorio de la Innovación para realizar un seguimiento de la aplicación de la innovación en el sector e impulsar un programa de promoción y extensión agraria 2.0. Que mejore el acceso de nuestros agricultores y ganaderos a la innovación y, sobre todo, haciendo uso de las nuevas tecnologías.